Rodrima, ¿qué cosa? ¿Por qué hemos vuelto a Italia? Ravioli, farfala, el papa, espagueti, peperoni, cibiani ¡Mamma mía, el perro se comió la mía pizza! ¡Porca miseria! Buongiorno, carpinterinos y señores, bienvenidos a Destripando la Estonia con Pascuini y Rodrini Hoy os traemos la historia de esta desgracia con patas, ¡Pinochio! Un gran carpintero un buen día se encontró Un trozo de madera que gritaba de dolor Se lo dio a Geteto un vecino pobretón Decide construirse un muñequito muy molón Se levantó, va y le suelta un patagón La, 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 la Va corriendo en bola, se le vela De cara a un soldado se lo encuentra ¿Qué ha pasado aquí por Dios? Me da yo, je, pego Voy a detenerlo Va a buscarla hasta su casa y en la cárcel terminó Cuando vuelve a casa en el techo se encontró Un niño parlanchín que quiere darle una lección Tienes que admitir que ha sido un poco mamón Agarra un martillo y contra el niño lo lanzó Se lo cargó, a Pepito lo mató La, 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 la Si niños el autor de Pinocho le describía como una desgracia de la humanidad y un auténtico criminal Tras reventar a Pepito Grillo decide echarse una siestecita junto al fuego Como es de madera sus piernas acaban ardiendo y Pinocho se queda ahí muriéndose de hambre hasta que Jepeto puede salir de la cárcel Pinocho se disculpa y le promete estudiar Jefeto se lo traga y muy contento va a comprar Un libro de texto que lo tiene que pagar Vendiendo su abrigo, ya no le quedan más Pinocho lo vendió para irse a ver un show La la y la row, la y la ra y la ra y la row Pero el chico es tonto y se encuentra a un toro y a un gato Que evidentemente le quieren robar Tienes que enterrarlo pa' que salga un árbol de dinero infinito Y no tendrás que trabajar Pinocho no termina de entender la situación así que el zorro y el gato Deciden ahorcarlo de un árbol y acabar con esto cuanto antes Y se muere ahí en un árbol él solito Pero un hada buena con el pelo molado lo baja del árbol Decidida a salvarlo Tres doctores le examinan Este niño no está mal Y aunque está un poco grillado Dale una oportunidad Aunque, bueno, a mí me tiró un martillo a la cabeza Resucitó y enseguida les mintió Y su nariz súper larga se volvió Este niño no aprende nada Nada más salir el zorro le vuelve a robar Ante un juez gorila va corriendo a denunciar Niño, estás todo loco, te tendría que cegar Le meten en la cárcel y le vuelven a soltar Vuelve a su hogar pero su papá no está La, la y la ra, la y la ra y la ra y la ra Tu papá salió a buscarte pero terminó Siendo devorado por un monstruo agarrador Cuidaré de ti si me prometes por favor Que vas a dejar de ser un niño atacado Los niños La, la y la ro, la y la ra y la ra y la ra Y se fue al colegio a ser un niño bueno Vive muchas aventuras y a su padre rescató Recordad amigos, no os quedéis dormidos Mientras os arden las piernas que eso da mucho dolor Fui a todos Fui a todos Mientras os arden las piernas does a ejemplification Están tú arden las piernas que eso da mucho miedo La, la y la ra y la ra Mientras os arden las piernas Tened las piernas que eso da mucho dolor Tened las piernas que son